xavi este verano cuando empezó este verano yo estaba embarazada me dijo que me iba a pedir matrimonio que pasó pues que la verdad yo no lo había pensado porque llevábamos poco tiempo tal cual y yo no había pensado pero sí que a mí siempre me ha hecho mucha ilusión pues hacer una boda vamos que si te hace casarme últimamente no para y recordarme de decírmelo yo pensaba que iba a ser relativamente pronto porque él me dijo que iba a ser relativamente pronto entonces yo pues me hice ilusión y que iba a ser que iba a ser pronto relativamente pronto que es para ti una semana un mes no perdona pues ha pasado 7 meses han pasado venga hombre